En presencia del mal, me transformo en un monstruo que pretende dar caza a los malvados y absorberles el alma. Nos conviene estar cerca cuando eso pasa. Todos tenemos una parte buena y otra mala. Puede que no seas un asesino, pero seguro que has hecho algo que no querrías que viera el motorista. ¿Una mentira piadosa? ¿Una descarga ilegal? ¿Qué me dices? ¿Tienes algo?